y aquí estamos con otro nuevo vídeo de super mario 3d world en esta ocasión estoy usando el el headset de wii u un headset que tenía desde hace mucho tiempo pero no lo había querido conectar porque pues no tenía intenciones para usarlo en ningún juego ya que no tengo un juego con jugabilidad en línea y pues simplemente no había motivo para yo estar usando ya este headset pero con los problemas que ha tenido el micrófono decidí probarlo así que espero este vídeo esté bien en ese sentido para poder grabar mi comentario que vamos a escoger el mundo 2 el archivo 2 mejor dicho y vamos a continuar en el mundo 3 vamos a escoger a longuito mi hija está un poco ocupada así que en estos momentos no voy a tener ninguna interrupción de ella vamos a empezar ayudando a longuito a colectar estos unas estrellas y la primera estrella está aquí muy a la vista sólo tenemos que evitar que ese tiburón con cabeza de saber que cabeza de piedra nos dé luego nos vamos a esta entrada le damos vuelta a la cámara podemos ir a traer este hongo aunque yo no lo necesito ahorita mejor nos vamos directo hasta aquí esta otra estrella luego subimos a este tubo y aquí pues vamos a ver que hay que hacer aquí es venirse con cuidado aquí sin que ese tiburón nos pegue luego aquí nos dejamos caer en este borde para poder lograr alcanzar esta estrella pero siempre con cuidado porque nos podemos caer es lo bueno de poder tener uso de esta cámara que vemos donde nos paramos y por último aplastamos esta este switch y aquí está la otra estrella pero la última la tenemos que acceder por este lugar por este lugar yo casi me daba ese animal este ángulo está mejor y ya tenemos las cinco estrellas sí fácil ok ahora nos podemos ir a uno de los niveles ya de este mundo vamos a guardarlo vamos a buscar el nivel 4 de este mundo me faltó la estrella aquí pero dije que lo iba a dejar ahí creo que el que sigue es este pero vamos a ver si consigo algo aquí bueno es un 6 nada más la niña llorando la niña llorando comenzamos el nivel 4 del mundo 3 con un gi pues siempre olvide que este nivel hay que usar a la princesa peach pero como es un nivel rápido pues no me tenemos que atrapar a este conejito fácil se tiene la segunda estrella bueno pero es buena oportunidad para bueno pero es buena oportunidad para ah no no pensé que podía escoger a princesa peach así que hoy voy más precavido porque no ando el traje de gato no tengo tiempo y no y no y no necesitamos agarrar a la princesa para aplastar esto y lograr el sello de este nivel pero como no la tengo no no puedo ser hoy me fui otra vez dios es lo que no me gusta estos niveles rápidos que el tiempo está contado vamos a agarrar a este conejo rápidamente si no estoy mal el honguito es más rápido que los demás porque con mario y con luigi me cuesta mucho atrapar a este conejo y con este lo atrapo muy rápido ay dios otra vez me fui si tuviera el traje de gato sería diferente bueno vamos a ver voy a agarrar esta hoja para para poder atacar a las plantas esas y no estar brincando con miedo de que me toque y volví a morir wow estoy volviendo a romper récord en morir tanta vez y hoy si no tengo nada nada de protección de power up y hoy aquí es todo y hoy aquí es todo y aquí es todo y aquí es lo que nos da a poder atacar a las plantas 45 segundos, vamos a ver si logro Bueno y como les dije, el sello o la estampa, tenemos que usar a la princesa Peach para poder alcanzarlo Así que no voy a repetir el video, porque al menos la idea es mostrar donde están las locaciones de las estrellas y de los sello Vamos, vamos, 30 segundos, eso no se acaba Mejor me voy Y logre la bandera dorada con el honguito Este nivel no pensé que me fuera Es por eso que es bueno usar la princesa, porque ella vuela, flota un poco Y en esas plataformas que se mueven, nos sirve mucho Vamos a ver, antes de ir a pelear con este enemigo, voy a ver si los puedo agarrar Bueno, aunque estos no son ítems, solo son puntos, pero Bueno, pensé que era una casa para agarrar hongos o flores o powerapps, pero no Ok, vamos a pelear con este Vamos a ver a quien escoge, a princesa Ok, podemos seguir al próximo nivel, que sería el nivel 5 Ya tengo 65 estrellas, al menos en este archivo de YouTube que estoy haciendo, el let's play En el mío ya tengo como 80 y algo A ver que tal me va en esta Voy a seguir con princesa Peach Vamos a ver si me acuerdo Esos Goombas están bien tranquilos Que envidia me dan en este invierno Bueno, a mí me gusta el invierno, pero también me gusta la playa Mejor me voy antes de que me hagan algo No, voy a ver si hay algo por aquí No hay nada, así que me voy Vamos a ver si hay algo por aquí Vamos a ver Esperó que me salga No, me salió, pero bueno ¡Suscríbete! 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 Estas escenas me encantaron, la verdad, miren el efecto. Se ve como en 2D pero con fondos en 3D. ¡Vamos! y aquí está el sello vamos a ver qué más hay por aquí este es el cañón que me gusta porque lo convierte en una arma invencible mientras nadie nos toque si ven esa rajadura en la pared es casi que algo llamativo para destruir y miren es una tubería ¡Vamos! 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 Continuamos, ya me falta solo una estrella. Me encanta esta arma. Vamos a ver si hay algo aquí, yo creo que si hay algo. Sí, se lo dije. Ya no me acordaba, pero sospeche que había algo. Aquí arriba tiene que haber algo. Y aquí está la última estrella. Bueno, el nivel ya está completado, se podría decir. El nivel del agua me levante. Bueno, el nivel completado. Y ya hice dos niveles. El nivel 4 me quitó mucho tiempo. Así que voy a dejar este let's play hasta aquí. Así que nos vemos en la próxima. Y vamos a continuar. Vamos a ver cuántos faltan. Creo que solo, bueno, faltan dos más. Y por último quedaría el castillo. Así que nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.